Yo creo que efectivamente es un momento propicio para organizarse, para dar la batalla porque estamos en manos de un loco, estamos en manos de un psicópata, efectivamente de un tipo con una personalidad psicopática. Está definida entre quienes estudian el comportamiento más que como un psicópata, como un tipo que se caracteriza por tener lo que se llama la triada oscura, que es la psicopatía, entendida como un tipo que no tiene empatía, que es propio de personas que no tienen remordimientos y para los que la moral y las normas éticas son completamente diferentes. El maquiavelismo es la otra pata de la triada que caracteriza también a un personaje que tiene actitudes cínicas y que adopta estrategias cuyo único fin es beneficiar sus propios intereses, o sea, más claro agua. Y la tercera pata de la triada es el narcisismo que define al vanidoso, a esa persona que fantasea con un poder ilimitado y que cree tener y merecer un estatus superior. Esto es lo que tenemos en la presidencia del gobierno de España. Oye, has hecho una descripción perfecta, la triada oscura. Ahora no es el único en este gobierno. Pero es que este tipo gobierna España. Sí, sí. Y hay psiquiatras que ya hay... Es que es un peligro para la seguridad nacional. Es que tú tienes al frente del gobierno de España a un tipo definido por esta personalidad, definido pero no en abstracto, sino en concreto, con sus hechos. Es decir, que cada uno de los hechos que lleva haciendo desde que llegó al gobierno la primera vez, yo diría que desde que llegó a la Secretaría General del PSOE, porque primero lo preparó dentro, está definido por esta personalidad. Este es un hombre que resulta un peligro para la seguridad nacional. O sea, no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de salvación, o sea, de legítima defensa que decíamos el otro día. Entonces, ante esto, es que hay que rebelarse. Hay que primero no callar. Primero decirlo. Primero enfrentarse a esto. Y enfrentarse en España y enfrentarse en Europa. Este es un caudillo. Primero decirlo. Primero decirlo. Primero decirlo.